Los presupuestos, ya sabéis, lo he repetido muchas veces, es un capítulo importantísimo porque de él dependen todos los demás. Todo lo que se ha hablado depende de la partida presupuestaria que tengan. A lo largo de estos cuatro años ya hemos hecho asambleas participativas para que los vecinos pudieran proponer, para explicar un poco lo que son los presupuestos en sí. Y nuestro compromiso es que se repita todos los años, que cualquiera que tenga interés pueda opinar y pueda participar y aportar sus opiniones a la hora de confeccionar un presupuesto municipal para todos los vecinos, que es lo importante. ¡Gracias! ¡Gracias!